que pasa mi gente youtuber estamos aquí de vuelta en el canal este es un vídeo un poco especial por eso te pido que me regales un pulgar arriba meta los 100 likes olivercho hoy no pudo comentar el vídeo hace que yo lo que no voy a comentar el vídeo de hoy bueno chicos como ya vieron en el título del vídeo y la miniatura hoy vamos a hablar acerca de la evolución que ha tenido este maravilloso juego last day on air pero hay que recordar que sólo se encuentra actualmente en subversión beta y habrá muchos cambios a lo largo que se desarrolle el juego y he recopilado información desde su primera versión la 1.4.0 hasta la versión actual 1.6.2 y voy a tomar en cuenta los puntos más importantes para el vídeo de hoy bueno empezamos hablando de la versión 1.4.0 en esta versión como podemos ver en pantalla esta fue la primera versión que hicieron el lanzamiento del juego vamos a empezar hablando de la evolución de la interfaz del juego bueno gente como ven así se veía la antigua tienda del juego era bastante sencilla y sin muchos detalles en realidad a mí si me gustaba esta interfaz era un poco más convencedora al momento de comprar cajas déjenme saber aquí abajo en los comentarios a ustedes que les pareció la antigua interfaz de la tienda de las day on air bueno chicos como podemos ver así luce actualmente la interfaz de la tienda además kefir nos está regalando un 50% de descuento en cajas de armas y de ingeniero esto tal vez pueda cambiar con las próximas actualizaciones que vengan con el tiempo kefir si estás viendo este vídeo por favor ya queremos el multijugador para formar nuestros planes bueno gente como sabemos que en el búnker alfa a medida que han pasado las actualizaciones del juego ha cambiado mucho desde la versión 1.5.1 sólo teníamos un piso en el búnker alfa además que tenía varios fallos como el glick del hombre araña y también ha cambiado en su aspecto como vemos en pantalla en la versión 1.5.1 la entrada se veía así y en la versión actual tenemos tres pisos y en el interior luce diferente y ya arreglaron todos los fallos del juego y nos quitaron los pequeños trucos del búnker alfa déjame aquí abajo en los comentarios si tú aprovechaste estos trucos que ya no regresaran más al juego nos adelantamos un poco en el tiempo y en la actualización 1.5.2 añadieron al sanador y el evento del comerciante para mí esta añadición de estos dos personajes fueron lo mejor que han añadido en las actualizaciones y además que van a añadir un nuevo evento del barco y las actualizaciones que se vienen nos prometen grandes cosas ya para la actualización 1.5.8 ya nos implementaron una nueva arma que es el arco esto nos ayuda bastante para matar a los gigantes frenéticos en el búnker alfa ojalá en próximas actualizaciones nos implementen nuevas armas pero nos tienen prometido el lanzallamas para próximas actualizaciones esta arma en realidad nos ha de costar mucho construirla en la versión 1.6.0 esta es una de las actualizaciones que más cambios ha traído en el juego ya que nos implementaron varias cosas nuevas como el nuevo horno de fundición refinado las nuevas ubicaciones y la nueva ropa de invierno pero también esta nueva actualización se puso un poco más difícil ya que kefir no quiere que last day on earth sea un juego fácil y para mí eso está bien porque se trata de sobrevivir y sólo es para valientes ya para la actualización 1.6.2 no se implementaron grandes cosas sólo se arreglaron fallos del juego y se agregó un 5% más de probabilidad que nos salga piezas de la moto en la cajas que compremos en la tienda bueno mi gente este ha sido el vídeo de hoy espero les haya gustado y vamos a poner un reto de 100 likes para una segunda parte y si eres nuevo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo bye